Esto es Trazos de Estudio con Yasamoah. Toma una. Te imaginas una cosa y a la hora de hacerlo se vuelve otra, ¿no? Pero bueno, eso es divertido y la pasión está ahí, ¿no? En ese intento diario y en ese reto de decir hoy voy a pintar la famosa obra maestra. Y nunca la pintas, ¿no? Pero mientras estés vivo hay que intentarlo. Queridísimo Yasamoah, estamos hoy en Trazos de Estudio de manteles largos, la neta, estamos rayados. Iba a decir por nosotros estar aquí contigo en tu estudio, porque hayas aceptado que viniéramos. Muchas, muchas, muchas gracias, Millas. Pues por favor, platícanos un poquitín. Digo, me queda clarísimo que eres un artista plástico con una trayectoria impresionante, amante de varias cosas que ya nos platicarás de tus pasiones y demás. Cuéntame un poquitín sobre todo, ¿de dónde sale el nombre de Yasamoah? Porque ese no es tu nombre realmente. Cuéntanos y bienvenido. Es una historia bastante antigua. Bueno, tiene la antigüedad de Yasamoah hijo. Y en una noche de búsqueda en la que Nora, mi esposa, dijo no, no quiero que se llame Javier ni Eduardo ni como ninguno de nuestros papás o tíos o lo que sea. Tiene que ser algo distinto. Y como los dos éramos bastante rebeldes en esa época, dijimos, sí, bueno, que se llame. Entonces ahí andamos buscando nombres por aquí, por allá y no nos convencía nada hasta que en un momento determinado surgió esa trilogía de palabras, jazz, amor y arte. Y fonéticamente, y aunque es largo, pero es una bandera, un discurso breve, una síntesis de vida. Y nos gustó. Claro que es una bronca porque en la escuela, los papeles, etc. Entonces casi a mi hijo y a mi nieto, que también se llama Yasamoah, pues les dicen jazz. Claro. Y yo a veces les digo, bueno, ya me vale madre Yasamoah o Javier, como quieran. Lo importante es la obra. Pero sí en ese momento surgió, 1974, 73, que nació Yasamoah, surgió ese trío de palabras que, como te digo, es un estandarte y además sigue siendo lo que a mí particularmente me hace vivir. O sea, tu nombre real es... Javier. Javier. Javier Vázquez. ¿Qué? ¿Qué le corta eso, hombre? Con la idea. Es un periodista. Es así. Bueno, está bien. Pero no, pero ahí no debes ser tan perfeccionista en pendejada. Es porque le gustas tú y no hay alguien que diga, oh, no, es cable. Ah, no, bueno, el que diga el cable, pues está distraído. Exacto, exacto. Eso vale, madre. Pero está bien, está bien. No, está bien. Digo, eso te lo doy como consejo de que te lleve unos cuantos años, pero la sustancia es lo importante. O sea, en la vida cada día es más imperfecta. Nosotros estamos llegando a un mundo conflictivo, cabrón, caótico, donde yo creo que no hay que fijarse en tantas cosas. De acuerdo. Javier, cuéntame un poco cómo fue tu niñez. Tú naces en Irapuato y cómo fuiste de Chavito. Pues un desmadre. Era tímido, pero desmadroso. Y era muy precoz. Sobre todo era precoz para la época y lo mocho que somos en Irapuato. Y el bajío en general, ¿no? Toda esa parte del centro es muy rezandera, muy recatada. Y a veces, pues, eso nos limitaba para crecer, ¿no? Demasiado prejuiciosa. Entonces, yo viví en una familia muy religiosa, donde mi papá era el diablo. Ok. Y a pesar de que mis abuelos querían que fuera sacerdote, pues salió todo lo contrario. Aunque era buena persona, pero sí era tremendo, ¿no? Yo que heredé eso de mi papá. Y desde niño jugué a pintar y en serio, ¿no? Porque a los cinco años ya tenía yo mi taller. O sea, si pudiéramos decir de alguien de tu familia que sea como justo parteaguas o un ejemplo muy cañón. ¿Quién eres hoy? Tu papá. Pero desde luego no podría ser mi papá sin mi mamá. No solo biológicamente, sino también en el apoyo. Porque mi mamá realmente es una heroína más allá de todo. Porque aguantar a mi papá estaba cabrón. Y darnos de comer a siete. Mi mamá hacía milagros, ¿no? Claro. Y que eso finalmente es un cimiento para la carrera, en mi caso, de pintor. Por supuesto. Y apoyarme siempre y a todos nos apoyaba. Pero mi papá, por un lado, me enseñaba. Mi mamá sustentaba eso con gran creatividad porque cocinaba muy rico. Y te podía hacer una comida para todo el equipo de fútbol con veinte centavos, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Ese matrimonio entre mi papá y mi mamá que nos dio fuerza. Pero sí la creatividad, la locura y todo lo heredé de mi papá, ¿no? El querer ser torero, la pasión futbolera y la pintura y el arte, la poesía, la música. Y mi abuela, que también fue cantante de ópera y este... La mamá de tu papá. La mamá de mi papá. Oye, déjame entender porque al final no he entendido. O sea, sí he entendido que tu papá al final era un bohemio y amante de todas las artes. Pero, ¿a qué se dedicaba? Mi papá hacía publicidad, inventaba slogans o jingles. Y se adelantó a su tiempo porque mi papá hizo los primeros artefactos de maniquís de alambrón. En los años cincuenta, fíjate, hace un chingo en Irapuato. Porque dibujaba ahí y un maestro soldador se lo aventaba. Y eso se estaba haciendo en Nueva York, en los aparadores de la quinta avenida. Y mi papá lo hacía para una camisería de Irapuato que también se llamaba la quinta avenida. Entonces, es una coincidencia. Las ondas de Calder, que le gustaba mucho a mi papá, él las estaba haciendo sin conocer a Calder. ¡Ole! ¿Y tú en qué momento decides estudiar? ¿En dónde estudias? ¿En qué año? Yo, porque un pintor que yo admiraba mucho de Irapuato, estudió en San Carlos. Y un día pasamos por la Academia de San Carlos y mi papá me dijo, ahí estudió Toño González. Y entonces dije, ah, yo quiero estudiar ahí, porque quiero pintar como él. Entonces, ya cuando estaba yo en la secundaria, ya me quería yo ir para allá. Ya no estudié ni prepa ni la chinga, me fui directo a San Carlos. Nunca tuve título ni calificaciones. También es otro gran acierto en mi vida, porque si hubiera tenido título mi hermano Chucho, me hubiera conseguido una plaza de maestro en la Salle. Y a lo mejor ahí estaría todavía dando clases. Cosa que no está mal, pero no era lo que yo quería. Cuando llegamos a México, pues empezó la guerra de andar vendiendo cuadros en la calle, que te mandaran a la chingada, morirse un poco de hambre, días maravillosos de gloria, ir al mejor restaurante y otro día tragar lo que haya. Y así era la vida. Justo, ¿cómo fueron tus inicios? Ahorita la verdad es que ya estás en otra onda, pero ¿cómo fue eso del artista típico de morirse de hambre? Yo estuve como en los viejos tiempos de París y de todo el mundo, andar ahí de jodido sufriendo, gorreando con la familia que sí tenía dinero. Precisamente acabamos de regresar a un viaje de un encuentro con toda la familia de mi papá que nos dio beca y yo estoy muy agradecido. Y pues así es la vida, ¿no? De que en aquella época esta familia, mis primos y mis tías, nos apoyaban de todas, todas, con comida, con dinero, con cariño, etc. Y eso fue muy importante. Para mí es bonita época. Sí mentaba a madres, pero nunca pensé que la vida fuera a cambiar. Entonces, por eso, ¿ahora qué me queda? Ponerme a llorar otra vez? No, pues hay que burlarse de eso. O sea, ¿nunca pensabas que ibas a llegar hasta donde estás hoy con esa tranquilidad? Ni de relajo y menos a pensar que iba a poder vivir bien de lo que me gustara a mí pintar, ¿no? Siempre pensé que tenía que hacer chambas eternas de pendejadas, displays o lo que fuera para sobrevivir. ¿Cuántos años ya llevabas haciendo esto cuando te empezó ya a ir bien? Pues fue a partir de una exposición en el Carrillo Hill, 1986-87, que casi se vendió toda la exposición. Me enfermé de los nervios porque no sabía qué hacer con tanto dinero. ¿Ahora qué hago? Andaba entregando cuadros y cobrando y dije, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Entonces ya renté un taller que lo sigo extrañando porque era una casa de campo maravillosa. Tenía canchita de fútbol, ahí toreábamos y era un taller de madera como una cabaña. Y ahí pinté y mis hijos vivieron un buen rato de su niñez. Entonces sigo soñando con esa casa, es un sueño recurrente que tengo. Pero sí, 1986-87, a partir de ahí empecé a poder vender los cuadros, en lo cual desde luego el mérito primero es de Nora, mi esposa, que en primer lugar dijo, ya no pintes chingaderas. No me dijo así porque ya no hablo así, pero sí dijo, ya no pintes eso que te enfada, que te hace sufrir, pinta puro y asamor. Digo, nos va a llevar la chingada. Dice, no importa, a ver cómo le hacemos. Entonces ella daba clases, yo daba clases, hacía escenografías con mis amigos del teatro, del cine. Y como se pudiera, fuimos sacando adelante las cosas. Ya teníamos a los tres hijos y sí fue difícil, pero lo logramos. ¿Cuántos hijos tienes? Tres hijos. Tres hijos, pero ya asamor es el que se dedica a ayudarme. Ok. Ya he tomado la batuta y la estafeta de su mamá. Es un gran equipo. Y te digo, ya en 86, pues ya se vio la luz. Y desde ahí para acá ya no ha habido tanta desgracia. Esa expo del Carrillo Gil, justo ya empezaste a pintar como toda esta onda con música. Sí, ya era y asamor. Y asamor nace en 1975 en una galería muy pequeña que ya no existe ahí en la Roma, cerca de la Galorita de las Sibeles. Y ahí empezó, fue mi primera exposición, digamos, formal y profesional, de la cual se vendió un cuadro y se robaron una escultura. En México, por ejemplo, he expuesto en los mejores museos. Me falta la única, digamos, materia pendiente es exponer individualmente en Bellas Artes. Oye, háblame, yo he visto videos tuyos pintando en vivo justamente en unas salas de concierto increíble mientras la gente toca. ¿Cuándo haces eso por primera vez? ¿Y qué sientes esa primera vez que estás ahí pintando, echando pintura mientras la banda está tocando? Bueno, surgió con mis amigos músicos. De los primeros músicos con los que hice yo improvisaciones en la tarima fue con Hilario y Miki, con Francisco Telles y Olivia Revueltas. Con ellos tres fueron los primeros que entendieron un poquito lo que yo quería decir y dijeron, vente, vamos a improvisar juntos, ¿no? Cosa que no sucedía del todo porque eran acciones paralelas, pero no era estrictamente una improvisación, porque yo me ponía a pintar y ellos a tocar. Eran como acciones múltiples, más que improvisación. Y ahí empecé a pintar y a tocar. Había un momento en que era todo un circo viajar y era toda una parafernalia y llevaba la batería y todos los palos y los pinceles. ¿Tú lo que tocas es la batería? Sí. Todo lo que yo hacía era un desmadre, ¿no? ¿Qué sientes al pintar o qué diferencia hay entre pintar y tocar algún instrumento? Pues ahí hay una gran analogía de similitud, de parecido emocional sobre todo, con la diferencia de que pintando tengo toda la vida y más o menos domino la escena, ¿no? Ya sé que si voy a salpicar o echar un brochazo va a quedar donde yo quiero, porque tengo muchos años haciéndolo. Y cosa que no sé, a veces con mis amigos toreros, le digo, a ver, enséñame, porque sé que lo traigo y sé más de toros que muchos que dicen que son toreros. Pero la técnica es otra cosa. O sea, saber es una cosa ya que te paras ahí, aunque sea un perrito, te da un pinche maromón y te manda la chingada, ¿no? Si te paras mal, pues se te viene encima. Si no lo sabes sacar, etcétera. Todo eso es técnica y si no la sabes, pues sufres. En la música igual y en el fútbol también, ¿no? Y en cambio en la pintura, pues es algo que como empecé desde niño y he pintado todos los días de mi vida unas cuatro o cinco horas en promedio, pues no puede ser otra cosa. Por más pendejo que seas, pues ya eres... ¿Sigues sintiendo lo mismo? O sea, después de 50 años, ¿sigues sintiendo lo mismo? Sigo sintiendo lo mismo y también la misma frustración de que no pasa lo que quieres, ¿no? Pero eso es lo bonito. Sería como este... Es un acto de pasión, de amor, de guerra, de reto, de muchas cosas. Y siempre llego al taller casi siempre deprimido, a veces algo peor y otras veces algo más reconfortado, ¿no? Porque dices, bueno, pasó algo. A veces luego ya al día siguiente ves lo que pintaste y bueno, no está tan mal. Porque luego eres muy cabrón contigo mismo. Sí. Más que por pose, porque quieres hacer algo chingón. Claro. Y si no te sale, pues te frustras. Y creo que así seguiré toda la vida con chispazos de felicidad y una gran carga de frustración, pero pues digo que es natural, ¿no? Si no te harías pendejo a ti mismo decir, ay, qué chingoso soy, maravilloso, pues no. Y eso, el que diga eso, pues es un pendejo. Justo, ¿cómo puedes ver o cómo nos podrías explicar la felicidad? Pues es el momento de hacerlo, ¿no? El momento de embarrar, salpicar, esa pasión de estar con los materiales, dominarlos o no, que te ganen la guerra, ¿no? O la partida. Porque a veces el material hace lo que quiere y tú te quedas acá pensando que no era por ahí. Te imaginas una cosa y a la hora de hacerlo se vuelve otra, ¿no? Pero bueno, eso es divertido. Y la pasión está ahí, ¿no? En ese intento diario y en ese reto de decir, hoy voy a pintar la famosa obra maestra y nunca la pintas, ¿no? Pero es decir, mientras estés vivo hay que intentar. Si me pudieras definir pasión. Este, pasión, pues, ¿qué sería? Acción de huevos y corazón. Me encanta. Podría ser. Ahorita que mencionaste la obra maestra, ¿crees que tu obra maestra de alguna forma sea tu familia? Sí, desde luego le diste al clavo. Yo creo que lo mejor que hemos hecho, Nora y yo, son los tres hijos y los siete nietos. Siete nietos. Y que además es un diez. Ajá. Pues es un diez perfecto. Que realmente creo que ahí sin andar con falsas modestias pendejas, si no lo merecemos. Porque los dos nos hemos chingado bien y bonito. Y lo mejor de nuestros hijos, que además estamos muy orgullosos de ellos. Sobre todo porque son buenas personas. Y por otro lado, pues, los tres son bastante brillantes. Eso está mal que lo diga, pero pues es cierto, me vale madre. Y los tres son bastante inteligentes, triunfadores. Pues qué bueno, ya es el regalo perfecto. Porque aparte de que sean buenas personas, quieres que sean todo lo demás, no se puede. Pero en este caso, afortunadamente, sí lo es. Y eso es producto del trabajo, ¿no? Nora les dio la parte, digamos, de educación, de buena conducta, de comportarse decentemente, etcétera. Y yo la parte pasional y desmadrosa y de la pasión por la vida, ¿no? Ya. Y por pasarla bien siempre. Perfecto. ¿Justo tienes como alguna etapa que te gustaría como volver a vivir? Sí, los 60. Y la secundaria también, que bueno, también la viví en los 60. Por todo, porque eran tiempos, como dicen las series, a los años maravillosos. Y si eran maravillosos, no pasaba grandes cosas. La música, la vida, la gente era toda madre. No vivíamos tan estresados. No necesitabas tanto pinche permiso para todo. O sea, viajar era maravilloso. Tu obra ha viajado a muchísimos lugares, a muchísimos países, y obviamente tú también. ¿De los lugares que has conocido, tienes alguno que sea como tu favorito? Sí, me gustaría vivir en Nueva York y en Madrid. Así, esos dos lugares, además, para que no sea tan largo el viaje. Irme de aquí a Nueva York o estar ahí un rato. Bueno, ya lo he hecho, pero me gustaría hacerlos de una manera más estable. Tener un taller en Nueva York siempre, y luego de ahí a Madrid, como punto de partida. Y bueno, porque son lugares que me nutren mucho. Madrid, yo como he dicho, lo único que le falta para ser perfecto, digo, en Nueva York lo único que le falta para ser perfecto es tener plaza de toros. Es lo que tiene que decir los toros. Porque ya todo lo demás lo tiene. Y desde luego Madrid es como México, y la pasa uno muy bien. Hay todo lo que me encanta, y sí me encantaría vivir en esos lugares. Pero como México no hay dos. En México somos capaces de todo. Justo te iba a decir, ¿qué crees que le haga falta a México? Pues es un poco retomar, digo, el avance, la ciencia, el progreso, todo es maravilloso. Pero tal vez sí, no solo a México, sino al mundo. Ahí sí le hace falta un poco, está habiendo un poco el fenómeno retro, en la moda, en algunas cosas está la onda retro, en la arquitectura, ciertas cosas. Pero también deberíamos devolver a lo retro, en el amor, en las costumbres, usos y costumbres, tradiciones, cosas que nos vuelvan más humanos. Eso creo que sería algo fundamental, y eso como consecuencia podría traer un poco más de paz, tranquilidad, armonía, y pasarla mejor. Sí está bien, pero es que todo el mundo anda en la carrera por el American Way of Life, famoso de qué es triunfar en la vida, tener una pinche casota, tu coche y dinero. No, eso está bien, pero eso no es triunfar en la vida. ¿Qué es para ti triunfar en la vida? Pues hacer lo que te dé tu chingada gana, y estar vivo, ¿no? Con dinero, sin dinero, como dice la canción de José Alfredo. Pero este, no, yo creo que eso realmente el triunfo, porque eso sí se los digo a muchos de los chavos pintores. Digo, a ver, cabrón, si no, porque muchos dicen, voy a hacer dinero y luego soy artista, ¿no? Ya valiste madre, porque a lo mejor haces un chingo de dinero y nunca eres artista, o te distraes, te gusta la lana. Y hoy tengo que darle crédito a Nora, porque si Nora no me dice, corta ya con esa chingadera y entrégate al arte, que nos lleve la chingada, ¿no? Eso es fundamental, porque a lo mejor yo seguiría pintando mamadas, o dando clases, o consiguiendo chambita aquí y allá para vivir. Que está bien, ¿no? Es honesto, lo normal. Pero no me hubiera aventado al fondo de la aventura, ¿no? Entonces, y luego llegas a una pinche edad donde se te acabó el 20, se acabó la vida, y ni eres rico, ni eres artista, ni eres nada, ¿no? Eres un pinche fracaso. No, puta más, está del carajo. Entonces, el éxito es que llegues al final de tu vida y digas, he hecho lo que me ha dado mi chingada gana, puta. Oye, mi Yasin, una cosa, ¿qué te enamora de una persona? No, de una persona, pues, que sea auténtico, ¿no? Que no te eche mentiras, que sea neto, y que sea divertido, interesante. Porque, por ejemplo, hay veces que lo que no toleras o lo que te aburre es que alguien no te aporte nada, ¿no? Y porque todo el mundo, yo estoy dispuesto a que me enseñe todo el mundo algo, ¿no? Entonces, eso es lo que más me gusta aprender de alguien, algo. Reírme, que es una gran terapia. Oye, Villas, a ver, si hoy no estuvieras aquí platicando conmigo y pudieras elegir al personaje que tú quieras, que haya sido familiar o algún personaje de la historia. ¿Para que me entrevistara o qué? No, pero para estar platicando algo, ¿quién te gustaría que estuviera aquí? Ay, sí, tengo, no he conocido, físicamente sí he conocido a algunos, pero a otros nunca los pude conocer. Los vi actuar, los vi tocar, pero nunca pude platicar con ellos, ¿no? Y con algunos digo, mejor, qué bueno que no los conocí, porque me hubiera dolido mucho que me mandaran a la chingada, ¿no? Que fueran mamones. No, imagínate ver a Miles en Nueva York. Lo vi, pero no nos dejaron entrar a saludarlo. Yo quería enseñarle mis dibujos y platicar con él. No se pudo. En sueños sí he tenido diálogos con él y han sido bonitos, pero pues en sueños. Pero en vida, él era mamón y si yo llego a abordarlo y este, el otro, y me trata mal, pues me hubiera encabronado, ¿no? Entonces, por alguna razón no lo traté. A Picasso, a Charlie Parker, a muchos de mis grandes ídolos, incluso a algunos mexicanos. A Tamayo, por ejemplo, lo saludé dos veces, las dos veces en exposición, y él me dio un premio, el segundo lugar, en mi primer viaje a París. A ver, hoy día, obviamente, tú eres ídolo de muchos, ¿no? Y probablemente... Eso no lo sé. Igual no, pero probablemente igual hay muchos chavos y así se acercan a ti justo en expos o en lugares. Y se pinche mamón. Y ahora no, y justo ahora tienes un... Tienes que ser buena onda tú, tienes que ser buen pedo con los chavos. Sí, a veces sí, me regaña, ya se llama, pues soy mamón, pero no porque quiero. Hay veces que, por ejemplo, en una exposición ya estoy cansado, me duele la espalda, ya me cansé de hablar, de saludar, de dedicar... Tienes que acordarte cuando tú estabas en esa posición. No, claro, pero entonces a veces sí digo, ya se llama, ya vámonos a cenar porque ya estoy hasta la madre. Sí. Y este, entonces ahí sí ya digo, me voy a salir, no me voy a despedir, allá te espero. Y este, o me adelanto, allá nos vemos en tal restaurante. Termina tú de atender allí en la exposición o lo que sea. No, nunca, nunca, nunca me ha gustado ser mamón. A veces digo que lo he sido sin querer, por cansancio, aburrimiento o que me siento mal. Oye, a estas, a esta edad que ya tienes tus 70 y cacho, que te ves increíble. 71. 71, y te ves increíble la verdad. ¿Te sigues reinventando? Sí, claro. Además, es una manera de estar vivo y de llegar hasta donde se pueda, ¿no? Oye, Millas, a ver, si hoy te fuera a escuchar como todo el mundo, ¿qué les aconsejarías, qué les dirías? Sean auténticos y si quieren algo, hasta las últimas consecuencias, no claudiquen. Y para vivir, pues ya se buscará la manera, pero no pretexten que no son pintores porque no tienen para comprar óleos o telas o pinceles. O si quieren ser artistas, se puede con lo que sea. Entonces, es lo importante. Tener una decisión firme de lo que quieres ser. De acuerdo, de acuerdo. Oye, si te pudieras a ti, ya, Samuel, definir en una sola palabra, ¿cuál sería? La que me gusta más es pasión. Pasión. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un desmadre. No, sí, alguien que pintó con pasión, ¿no? Alguien que refleja en su trabajo el placer de vivir y pintar, ¿no? Que ahí está, que ahí está detenido en cada pinche brochazo o salpicada lo que yo soy, ¿no? No, querido Jazz, muchísimas gracias nuevamente por recibirnos. La neta es que yo estoy feliz de haberte conocido, de haber platicado un poquitín más de cerca. Platicamos muy poco de tu obra, pero te conocimos más a ti como persona. Bueno, está bien, de todos modos la obra, véanla, ahí está. Sí, ahí está. Veanla, critiquenla, miéntenle la madre, disfrútenla, lo que sea. Pero sí, bueno, de todos modos también es interesante conocer lo que hay atrás de la acción de pintar, ¿no? Siempre. Oye, Millas, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un honor, tenemos pendiente los tiritos de food, otra fiesta, un tequila, hoy fue muy temprano. Muchísimas gracias, maestro. Sale, pues. Espérate, gracias a ustedes, por favor, síganos. Hoy estuvimos, la neta, super rayados, de echando desmadre con este maestrasasazo a quien nos admiramos todos. Conózcanos y a su trabajo, seguro muchos ya lo conocen. Denle like, suscríbanse al canal y ayúdenos a crecer. Muchísimas gracias. Bye. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias.